Hace un rato amanecimos, estamos viendo justamente el problema de llegar a la cancha. Escuchame, ¿no pueden llegar? ¿Es verdad? ¿Hay tanto tránsito? ¿No pueden llegar? Está complicado, está complicado. Estamos viendo cómo hacer para llegar, con algunos permisos. A ver si la policía nos ayuda, eso, porque está realmente complicado porque todo el mundo quiere ver a la selección. Claro, escuchame, Pablito. Primero, felicitarte a vos y a todo el grupo, obviamente, por el tremendo momento de banda que están viviendo. Yo sé que lo venís buscando vos y todos los chicos hace mucho tiempo. Me encantan. De verdad que me encantaría poder tenerlos acá pronto en el programa para disfrutar y para bailar. Pero, ¿viste? Cuando vos sentís que hay gente que se merece estar ahí, yo de verdad me da un profundo orgullo que bandas como ustedes estén hoy tocando, rendiendo el homenaje a los campeones del mundo. ¿Qué te pasa a vos, hermano, cuando estés ahí, estés con un monumental lleno, cantándole a la gente tus canciones que se las sabe todo el mundo? ¿Qué pasa ahí? Nada, es muy loco, muy loco. La banda va a cumplir 20 años ahora en abril. Sí, la verdad que estamos muy felices, muy emocionados por el gran momento. Hemos trabajado un montón, lo esperamos muchísimo tiempo, estábamos re listos para vivirlo. Hicimos un vele con 45.000 personas, con lleno gente que fue a escuchar el cuarteto, que se fue muy feliz. Anoche estuve justo en el Gran Rex con los chicos de la TLA-M, que hoy iban a estar también en el homenaje de la selección. Claro, que la pegaron todas también. Nada, hablábamos con ellos de lo loco que es lo que genera Messi, lo que genera la selección, lo que generan los chicos. Tuvimos la suerte de poder cantarle a Leo, a Di María y a Leo Paredes días después de haber salido campeón. Y a nosotros nos da mucho orgullo y nos hace sentir muy bien porque para nuestro género es un antes y un después. Sí, el otro día vi que también hicieron una versión con Nicky Nicole, también digo, esta fórmula que encontró la banda también de unir a otros artistas y llevar todo al plano del cuarteto, creo que ya es una fórmula de la conga dictada al éxito, ¿no? ¿Qué les pasa a ustedes también con tantos artistas que me imagino ahora les van a estar pidiendo tocar con ustedes, ¿no? Sí, sí, se vienen un montón de cosas hermosas. Nosotros lo que logramos fue que la gente se anime, que cualquier artista de cualquier género se anime a hacer cuarteto, podemos funcionar nuestra música, que es la idea, ¿no? Compartir la música y eso es lo más importante, que la música se comparte para todo el mundo y está haciendo algo nuevo y genera algo muy lindo para nuestra historia, para nuestra música. ¡Qué buena onda! Yo sé que de verdad la convocatoria que tiene la conga es tremenda, pero ¿vos te imaginás lo que van a oír hoy en el Mundamental? Digo, ¿lo charlan como banda? Porque yo sé que ya están curtidos con la gente, pero cada recital es algo nuevo. Sé que tocan ustedes, tocan los Totora. Pero esto es único. Digo, esto va a ser único. E histórico también, ¿no? Va a ser una fiesta. Va a ser un fiestón la gente desbordada, cantando muchachos, festejando, bailando los temas de ustedes. ¿Ya charlaron un poco en la previa cómo van a ser para contener el desborde emocional? Es muy loco, no, sí. Vamos a ser lo más profesionales posible. Obviamente que se nos va a caer alguna lágrima o alguna choluliana de salir una foto, porque no nos podemos evitar. Pero sí, lo hablamos. Los chicos están viniendo ahora de Córdoba. Yo me quedé acá en Buenos Aires armando un video para lo próximo que se viene. Los chicos se fueron a descansar después del VL, que fue bastante estresante. Y yo me quedé un ratito más acá. La verdad que lo estaba esperando porque ahora cuando llegue y le voy a dar un abrazo, justo ahora iba a bajar a recibirlo porque estaban justo llegando. Y se les complica un montón llegar por el quilombo que hay. Es un quilombo. Pablo, ustedes, tengo entendido, cierran la noche después del partido. ¿Qué posibilidades hay de que algún jugador, varios jugadores, suban al escenario a cantar con ustedes? Las que quieran, las que quieran. ¡Obvio! ¡Qué genial! Para eso, obviamente, que si quieren subir, ahí está el micrófono. Yo ni canto, les dejo mi espacio. Porque para mí eso te disfruta también. Es parte de un premio, de un mimo que nos regala hoy nuestra música, de poder estar al lado de los campeones del mundo. Así que... ¿Pablito? Pablito Ambrosi no te saluda, querido. ¿Cómo estás? ¡Hola, Dani! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo les llega la propuesta a ustedes para estar en este show que es especial, que es único, que va a estar transmitido a todo el país, que lo va a ver millones de gente, que además van a estar cantando y bailando en un momento que va a quedar en la historia de Argentina? No, nos llega por obvias razones. Llegó a nuestro manager la propuesta. Dijimos que sí, no cobramos un peso por esto, nosotros queríamos estar... ¡Qué buena onda, hermano! Muy felices por estar. Venimos, traemos a las 31 personas que conforman la banda, porque no solamente los músicos, somos 16 arreglos escenarios, pero hay un montón de gente. Es un regalo nuestro para la banda, para la selección, porque sabemos que musicalizamos los entrenamientos, que les pusimos las pilas durante la Copa América y el Mundial. Así que... ¡Pablito! Es como una devolución de favores, porque nos han puesto en alto, nos estuvieron escuchando, tuvimos la suerte de tener contacto y nada, es una devolución de favores. ¡Pablito! ¿Sabés qué? Mientras hablamos con vos, estamos viendo el operativo de las motos, de la policía. Sí. De verdad que es algo, como dicen, ¿no? Sin precedentes también. Ahora, algo que es muy lindo ver de la conga, ustedes también están grabando mucho material vivo, en vivo, con todo lo que van viviendo. ¿Cuándo lo doy lo van a registrar para después publicarlo y hacer de este momento histórico seguramente algún clip de ustedes? Y nuestra historia, esa parte es paralela, no es que justo con la selección, es para la selección lo de hoy. Nosotros firmamos lo que hicimos en Mele, que es nuestro trabajo. ¡Tremendo! Lo de hoy lo vamos a llevar en el corazón. Obviamente que lo vamos a difundir en nuestras redes, pero no es que nos queremos colgar del Mundial, sino que... No, bueno, pero para ustedes, como banda también hay que salir campeones, hermano, ¿sabes lo que tiene toda la gente ahí? Ahí, ¿sabes qué pasa? No hay boca river, no hay grieta, no hay distinción de nada. Es argentina en la pasión, digo, pero acá en la mano, ¿me entiendes? Dale, Eli, dale vos, ¿eh? Pablo, el repertorio de esta noche, ¿lo armaron ustedes o tuvieron algún pedido especial de parte de los chicos? Ah, muy bueno. Está bueno. No, hay pedido especial, hay pedido especial. ¡Ay, queremos saber! Pará, ¿se puede saber que iban a tocar? No, no, no puedo decir. No se puede hacer nada. No, sorpresa. Hay el universo paralelo seguro que es.